Las niñas no comprenden, no pueden entender si las muñecas gozan o suelen padecer. Por eso aquí nenita de contar trataré la fantástica historia. El par recente, como sirena, como la nena que viene y que pide más, más poesía, yo no te puedo dar. Vos sos mi nena y yo tu hombre, pero parece que algo comienza a fallar y el brillaje no te hace delirar. Entonces soy tu nena, así mi amor podemos jugar. Que soy tu nena, tu nena. Aprovisarme, esa es mi parte, eres mi virgen, virgen, ya no eres más. Rezar un cambio, creo que es irreal. Ve como miras esas nenas que va a ser, ellas son casi lo más suave que el mundo puede dar. Pero te amo y no te voy a dejar. Porque soy tu nena, así mi amor podemos jugar. Aunque soy tu nena, tu nena. Estoy aquí, y es por vos, que marquillo de rosa mi amor. Pues lo que buscas, está a mi, siéntelo. No puedo burlar, tu dolor, y besarte y dejarte un color. Que te haga reír. Que te haga reír. Vas a ver, no hace mal, nunca lo quiso. No puedo burlar, nunca lo quiso. No puedo burlar. Segui. No puedo burlar. Soy tu nena, tu nena Soy tu nena, así mi amor podemos jugar Soy tu, soy tu, soy tu nena